Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi amigo que crea, mi amigo que suyo es un mal. No tengamos un saludo, no tengamos un saludo, no tengamos un saludo, no tengamos un saludo. ¿Cómo la bola? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amigos? Primero que nada quisiera decirles, los gatitos negros, no es, es un brumito, es un de mala suerte, no es cierto. Los gatitos hay que tratarlos bien, no hay que tratarlos, son muy buenos conocimientos. Mucha gente tiene la idea que los gatitos negros son de mala suerte. Tienes que no, si eres blanco, no es cierto. Bueno, ahora me gustaría platicarles. Mi amigo Kike me invitó a venir a platicarles sobre algunos temas de seguridad para ustedes. Ya que, pues, muy importante, ¿no? Uno de los puntos que quisiera tratar es, que lleguen a saltar algún día en la calle, proponga resistencia. Muy bien, los buenos amigos se recuperan, hasta luego. Yo no estaba a saltar, hay muchos casos en los que te saltan, y te ponen resistencia, te cuchilla, o te pueden hasta matar, ¿no? A ver, si te saltan, sabes que ahí está, que te vaya bien. No se metan en problemas, mis amigos. Es algo muy delicado. Pero es de que lo económico se recupera la vida jamás, lo que pasa es lo menos. Lo más difícil es un acto que sirva. Bueno, a otro punto a tratar, a usted de tratarle los no van manejando. He visto que ya la gente ha perdido, no ha perdido la forma de ser amables, o no llegan y van manejando, o no se hacen las chances de pasar, o no se van para otro lado, o no van a ver su celular. La respuesta es ser, las personas son más amables, más ahorita, de que no se han perdido. Entonces, van manejando, y, pues, cuando hay un plan, que no se han perdido. Otro de los puntos que se va a tratar, a veces es el punto ciego, si es el punto ciego, vas manejando, o vas por tu retrovisor, pero el carro va un poco más, hacia, más del retrovisor. Entonces, tú te quieres dar hacia la derecha, y si no, es el punto ciego del retrovisor, no vas a ver el coche. Es mejor voltear, volteas, checas que no venga ningún carro, y entonces, giras. Otro de los puntos a tratar es, cuando va el tren, viene el tren. Normalmente uno tiene, la visibilidad, por ejemplo, vas a cruzar una calle, y cuando cruzas la calle, pues, ves más o menos, el tiempo que viene el carro, más o menos, y tú cruzas la calle, ¿no? Igual pasa con los carros. Cuando tú vienes manejando, ves el tren, dices, tengo chance de pasar, pero lo que tú no tomas en cuenta, es que al cruzar tú, como que te magnetiza, el tren te jala, el magnetismo te jala tu coche, y a veces se descomponen, y ya no prenden, o te frena, y te lleva el tren. Mucho cuidado, mis amigos, tengan mucho cuidado con eso. ¿Verdad? Bueno, hay una historia, que hace mucho tiempo, aquí en Guadalajara, pasó, es de una señora, que estaba bañando su bebé, y, este, pues, hubo un accidente, muy fuerte, le dijo a su hija, ¿qué estás haciendo mamá? Estaba viendo tu bebé, ¿qué tiene ahí mi hermanito? Porque estaba bañando, y dice, ah, es una tipita que está colgando hija, entonces, el que le quedó, pues, de cuando me lo trajeron, ella se va a llamar, le va a contestar una llamada, le dice, cuida tu hermanito, cuando ella llega, se encuentra, a su hijo sangrante, le dice, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? La niña corre, se mete abajo del carro, atropea a la niña, y, y, los dos mueren, pues, tengan mucho cuidado con eso, amigos, amigo Quique, bye bye, nos vemos, saludos, diles, adiós, nos vemos, Sirius Black, bye bye.